En la India hay muchos palacios. El más famoso es este blanco, se llama el Tal Mahal. Luego está este otro palacete que se llama el Palacio de los Vientos y es muy conocido porque tiene muchísimas ventanas, más de 100. Y también hay muchas imágenes de Buda. Bueno, pues si vemos en esta ficha, tenemos a dos niñas hindúes a las puertas del Palacio del Viento. Y nos dice, repasad los trazos y pegad los adhesivos en las ventanas que están abiertas. Pues vamos a repasar muy bien los trazos de las ventanas que están abiertas y después vamos a pegar las pegatinas. Cogemos el lápiz y repasamos muy bien el trazo de los cuadrados. Así, así y así. La otra ventana, bien, bien, bien. La otra, así, así y así. Y una vez que las he repasado, voy a ir al final del libro y voy a coger las pegatinas de estos personajes de la India y los voy a pegar en las ventanas que están abiertas. Por ejemplo, a este niño hindú lo voy a pegar en esta ventana. A este otro niño hindú lo voy a pegar en esta otra ventana. A este niño con el turbante blanco lo voy a pegar en esta ventana. Y por último, a esta niña... A ver, ¿qué cuesta? Aquí. La vamos a pegar en la última ventana que está abierta. Y para terminar la ficha vamos a colorear las ventanas que están cerradas. Cogemos la cera marrón y las ventanas que están cerradas las vamos a colorear. Todas las ventanas. Y mirad qué bonito nos ha quedado el palacio de los vientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!